Tengo bastante información para ustedes, estoy buscando esto que precisamente publicó en redes sociales la colega San Juana Martínez, aguantenme tantito, aquí lo tengo ya. Es importante, importante lo que publican los colegas de SinEmbargo.mx. Grábeme don David, lo tuitea San Juana Martínez, lo publica SinEmbargo.mx y vaya que si es para encabronar a cualquiera lo que publica Karen Castillo. Pero, cafecitos, comidas, publicidad, el INMUJERES, el Instituto Nacional de las Mujeres de Enrique Peña Nieto, para que vean que no es lo mismo ni es igual, para que vean que si hay elementos para mentarle la madre todavía a Peña Nieto, gastó millones, pero no para ayudar a las mexicanas. Durante la gestión de Lorena Cruz Sánchez, el Instituto Nacional de las Mujeres, invirtió millones de pesos en campañas de publicidad para prevenir el embarazo adolescente. Se gastaron por lo menos 150 millones, y también campañas de publicidad contra la violencia, obviamente la violencia contra las mujeres. Se gastaron 12 millones por lo menos de pesos, sin poder obtener resultados favorables. Además, se realizaron otros gastos suntuosos que incluyeron el cambio de alfombras, muebles, computadoras, y el pago de servicios de comida y atención médica. No es exageración cuando Toño dice que el sexenio de Peña Nieto fue infernal. No es exageración cuando decimos que sigue saliendo el mierdero que dejaron los priistas. El Instituto Nacional de las Mujeres, conocido como INMUJERES, invirtió del 2013 al 2018 un total de 220.720.228 pesos en campañas para la promoción de la igualdad de género y la prevención del embarazo adolescente sin poder combatir el problema. A esto se sumaron millones en gastos para comida, gasolina, servicio médico, transporte, uniformes y gastos de mantenimiento en beneficio del personal del instituto. La publicidad, los gastos en campañas y en inserción de información en distintos medios de comunicación, acapararon el uso del presupuesto durante el sexenio pasado. Por eso, Toño, no es poca cosa lo que hemos denunciado aquí, lo que hemos cuestionado del chistecito, de la bromita de Emilio Azcárraga-Gallán, el dueño de Televisa, Andrés Manuel López Obrador. Entendiendo que estos medios de comunicación recibieron una gran cantidad de pesos, millones, cientos de millones, miles de millones de pesos en publicidad oficial que ahora buscan de alguna manera convencer al presidente Andrés Manuel López Obrador que esa debería de seguir siendo la apuesta. No, y a ver, ponte a pensar en esto, Vicente. De pronto tienes que quedar bien con alguna televisora, ¿no? Y dices, bueno, pues te voy a pagar una publicidad, pero pues ya te estoy pagando por toda la publicidad oficial, ¿ahora qué se me puede ocurrir? Ah, mira, hazte unos spots de embarazo adolescente y de violencia contra las mujeres y me los pagas, pero bueno, te vas así a los miles de millones de pesos. Bueno, eso es lo que estoy leyendo yo. 150 millones, 645 mil. Imagínese, no, 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 o sea, me equivoqué yo. 150, 645 mil millones. Esto está grueso. ¿De qué? ¿Para qué, Toño? ¿Para qué? Esto fue para prevenir el embarazo adolescente. Le corrijo bien. 150 millones, 645 mil, 711 pesos para prevenir el embarazo adolescente. ¿Sirvió? No. No, pues no. Y también, lo que indigna más, Vicente, es la siguiente. 12 millones, 431 mil, 33 pesos, adivina para qué. ¿Para? Spots, anuncios de violencia contra las mujeres. O sea, un México lleno de feminicidios. Un México plagado de feminicidios, de secuestros de mujeres, de tortura de mujeres y niñas. Y no has llegado todavía a donde ya se me revolvió el estómago, cabrón. Ahí te va. Durante la gestión de Lorena Cruz Sánchez, presidenta del instituto durante el mandato de Enrique Peña Nieto, se incluyó el gasto de 23 millones, 260 mil, 706 pesos para el comedor del instituto, además de otros servicios de coffee break, o sea, de cafecito, de galletitas, para las reuniones internas del organismo. Además, se usaron 2 millones 782 mil, 263 pesos en la compra de uniformes para 190 empleados. Servicios médicos, compras de medicina, flores, bolsas artesanales, fotografías, medallas conmemorativas y marcos para fotografías presidenciales son algunos de los gastos que realizó el INMUJERES en 6 años. Cambiar alfombras y sus tonterías, ¿no? Ahí lo tiene usted, ¿no? Y esto es que es ridículo. Nos seguimos enterando de estas investigaciones del cochinero que ocurría en ese sexenio infernal de Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto anda muy feliz, o sea, ni quien lo toque. Anda con, perdón por lo que voy a decir, espero que no se vaya a ofender don Enrique, y menos la novia, pero anda con alga nueva, cabrón. Pues sí, así es, o sea, esa es la realidad. Eso es lo más importante en estos momentos para Andrique Peña Nieto. Lo más importante para él, o sea, él ya hizo y deshizo del país lo que quiso, y ahorita anda pasándose la re bien. O sea, mire usted, siempre cuando alguien llega a una presidencia, se ve la diferencia, ¿no? Llegan, pues, más rechonchitos y salen flacos, con ojerosos, cansados, con canas. Ahí lo tiene con Barack Obama. Calderón salió más repuestito, pues, ¿no? Y Enrique Peña Nieto, sí, se ve la diferencia, ¿no? De que estaba muchísimo más joven y seis años le dieron un golpe en el viejazo. Pero, pues, parece como que ya, dijo así de ya, vacaciones, no importa todo lo que hice, todo lo que pasó, todas las irregularidades de mi sexenio, vamos a disfrutar. Oye, Toño, y hablando de chingadera.